Aplausos Aplausos Mi vida es el tiempo, vive en mi existencia. Suéltese, pero con tu presencia. Si descubrí que el mundo me ha hecho, tu poder ha dado un camino en el sueño. Ojalá, que mi vida es el tiempo, vive en mi existencia. El sol es la pobreza, no habrá que consiga, que mi vida es el tiempo, vive en mi existencia. Si descubrí que el mundo me ha hecho, no habrá que desliza. que mi vida es el tiempo, vive en mi existencia. Y no te medirás en el camino No te medirás en el camino No te medirás Porque no te va Y no te cuesta Música 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 Música